TV GAPI ¿Qué tal? Soy Alvesa Castillo y me da muchísimo gusto saludarle el día de hoy, ya miércoles 28 de diciembre del 2011. Este es un noticiero en línea y vamos a dar inicio con la información. Destaca López Obrador, papel de migrantes en la economía del país. Lanza a China su sistema global de navegación. Capufe se prepara para el retorno de paisanos. Aumentan envíos telegráficos. Y en los espectáculos, disgusta a Demi Lovato, bromas sobre desórdenes alimenticios. Acompáñame a conocer esta información y muchísimo más en este es un noticiero en línea. Para dar inicio con la información, el precandidato de las izquierdas a la presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador, destacó el aporte de los migrantes a la economía nacional, pues se trata de la segunda fuente de ingresos del país después del petróleo. En un mensaje difundido en el sitio de internet YouTube, el político tabasqueño llamó héroes a las personas que deciden abandonar el país en busca de nuevas oportunidades y se pronunció por alentarlos a fin de que estén seguros de que su movimiento trabaja por mejorar la situación del país. Siguiendo con más información, la Secretaría de la Reforma Agraria informó que en 2012 se invertirá mil millones de pesos en proyectos productivos de mujeres campesinas, impulsar el fortalecimiento del tejido social y generar oportunidades en zonas con índices altos de marginación. En un comunicado, la dependencia federal explicó que los recursos se aplicarán mediante el programa de la mujer en el sector agrario, que es el proyecto de la Secretaría de la Reforma Agraria con perspectiva de género. Con más noticias, el diputado local Guillermo Huerta Ling, del Partido Acción Nacional, alertó que esta temporada se incrementa en 37.5% el número de incendios, por lo que es importante reforzar las medidas preventivas. El también presidente de la Comisión de Protección Civil de la Asamblea Legislativa del DF, detalló que en la temporada de sembrinas se incrementan los incendios, cortocircuitos, intoxicaciones, fugas de gas, lesiones, entre otros incidentes. Recomendó a la población y a las autoridades en general extremar las medidas preventivas en hogares y comercios, a fin de garantizar la integridad de las familias y evitar incidentes. También le comento que el sistema de posicionamiento chino Beidou Compass, brújula, entró en operación tras más de 10 años de preparación, en los que China ha lanzado 14 satélites para su funcionamiento. La red china, que pretende competir con el GPS diseñado por el ejército estadounidense, empezó a brindar información de posicionamiento y de pronóstico del tiempo, señaló a la empresa Ranchenki, director de la oficina de administración en ese sistema. Entre más noticias, el ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi aseguró que no abandonará la escena política y acusó al nuevo gobierno de Mario Monti de haber aprobado un ajuste económico recesivo que aumenta los impuestos y penaliza el consumo. Verdaderamente necesitamos de un gran cambio, una gran reforma de la arquitectura institucional para volver gobernante en nuestro país, dijo el ex primer ministro al intervenir vía telefónica en una reunión de la comunidad católica en Contro. En información de Reynosa, el delegado de Capufe, Gerardo Javier Saldívar, asegura que continúan trabajando en el aforo, ya que dice esperan que la próxima semana haya más flujo vehicular a causa del retorno de los paisanos. Y por otra parte, comenta que están a la orden de la ciudadanía que viaja en carretera con el 074. Bueno, pues ahorita estamos trabajando y nos estamos preparando ya que el aforo se nos incrementa a nosotros como un efecto rebote, es decir, los paisanos y toda la gente que viene de retorno a sus lugares de orígenes. Esperamos que la semana que entre es cuando vamos a tener más trabajo. Con más información de Reynosa, la jefa de la oficina de telégrafos, Yolanda Díaz, comenta que en estas fechas es la temporada que se ve el aumento en el envío de giros telegráficos, con un 40%, ya que la ciudad que más envío recibe es Veracruz. Sí, se ha aumentado sobre todo en estas fechas, que la mayoría de la gente se va de vacaciones y no quieren viajar con el dinero, prefieren mandarlo por giro telegráfico, ya sea a sus familiares o enviarlo y cobrarlo allá en el distrito. Y en información de los espectáculos, ya sea en popularidad, trabajo nuevo o contratos millonarios, los artistas supieron sacarle jugo a sus problemas en 2011. Los éxitos que ha cosechado este cantante canadiense han sido muchos en este año. Con solo 17 años, Bieber vuelve locas a las multitudes de chicas que hacen todo lo posible por estar en sus conciertos. En México no fue la excepción, tanto que una chica lloró de tal forma no al conseguir boletos para su concierto que el cantante decidió buscarla mediante un video. Y no solo eso, este año Bieber casi fue papá cuando Mariah Jeter declaró que su hijo era de Bieber. Sin embargo, se arrepintió porque ella era mayor que él y eso significaría violación de la que se salvó. Siguiendo con más espectáculos, la cantante y actriz estadounidense Demi Lovato manifestó su disgusto con la empresa Disney luego de que en el programa Shake It Up se realizara un comentario relacionado con los temas de los desórdenes alimenticios que ha experimentado en carne propia. Querido Disney Channel, los trastornos alimenticios no son algo sobre lo que hacer bromas. ¿Qué estamos promoviendo aquí? Me parece gracioso como una empresa puede perder a una de sus actrices a causa de los trastornos alimenticios y todavía hace bromas al respecto, señaló la artista en su cuenta de Twitter. Esta fue toda la información por el día de hoy. Me despido de usted, pero lo espero nuevamente mañana en www.tvgap.com. Que tenga un excelente día. ¡Suscríbete al canal!